en este segmento del programa vamos a hablar de la dieta cetogénica pero funciona realmente puede ser realizada por cualquier persona es aconsejable como método para bajar de peso estas preguntas y otras más junto a los consejos sobre la dieta cetogénica en el siguiente segmento de doctor en casa en doctor en casa estamos ya junto a silvana freire ella es nutricionista docente de la universidad del desarrollo bienvenida a silvana al programa muchas gracias gracias a ti por la invitación claudio mucho gusto verte de nuevo silvana vamos a hablar hoy día de dieta cetogénica hay que hacer algunas diferencias y que tú me conversaba antes de partir esta grabación que la vamos a hacer en su momento pero partamos definiendo lo que es la dieta cetogénica te parece claro por supuesto mira como definición la dieta cetogénica se basa en un plan de alimentación que promueve el consumo muy alto de grasas y muy bajo de carbohidratos y la cantidad de proteínas que el paciente tiene que consumir es una cantidad normal de proteína entonces un alto contenido de de grasas es lo que más lo distingue a la dieta cetogénica ok en quién se indica esta dieta cetogénica o quiénes son los pacientes que se han beneficiado con ella mira voy a voy a partir de un poquito más atrás para para que entendamos para quién para que se la podamos andar la dieta cetogénica surge por una respuesta a un tratamiento no farmacológico a la epilepsia refractaria es decir todos estos pacientes que tenían epilepsia que no respondían a los medicamentos se bien se veían beneficiados con una dieta que fuera alta en grasa bajo en carbohidratos y un aporte normal de proteína entonces qué pasaba en el cuerpo resulta que el cuerpo hacía que cuando uno bajaba muy drásticamente los carbohidratos eso hacía que como fuente de energía uno sabe que los azúcares y los carbohidratos son fuentes de energía para el cuerpo entonces qué pasaba que al no tener carbohidratos del cuerpo necesitaba otra fuente de energía y es así como del propio cuerpo empezaba a utilizarse la grasa del cuerpo y las grasas provenientes de la dieta obviamente para generar energía en lo que se llama cuerpos cetónicos que son por eso se llama dieta cetogénica es porque el cuerpo empieza a producir naturalmente con la ausencia de hidratos de carbono empieza a producir cuerpos cetónicos que le sirven como energía alternativa si los cuerpos cetónicos tienen la facilidad de traspasar la barrera de hematoencefálica eso quiere decir que nos puede dar energía al cerebro y al resto de los órganos entonces cuando se cuando se entendió que como los años 20 la clínica mayo empezó a entender que podría ser un sustituto para estos pacientes epilépticos es que ellos disminuyeran sus convulsiones con esta dieta que era rica en grasa y baja en hidratos de carbono se empezaron a ver algunos efectos secundarios y algunas otras digamos consecuencias no sé si consecuencias decirlo pero como otros posibles usos con la dieta cetogénica entonces entendiendo que parte de o sea o la condición más recomendada de esta dieta cetogénica es para pacientes con epilepsia refractaria esa es como la gran indicación tú señalas beneficios cuáles son los beneficios que se encontraron y quisieron que esta dieta hoy día se indique no solamente a las personas que tienen esta condición no claro si tú si tú me preguntas así como beneficios lo primero es pacientes con epilepsia refractaria que es como el paciente a la cual se le indica siempre muy supervisadas con especialistas que están acreditados para realizar esta dieta porque no es una dieta fácil de hacer como hay que comprender que una dieta que sea alto en grasa no es fácil de llevar sí para producir estos cuerpos cetónicos que son beneficiosos para disminuir la las convulsiones pero se ha visto voy a hablar desde la evidencia científica se ha visto que puede haber una baja de peso importante con el uso de dieta cetogénica si también se ha visto que la el cambio de composición corporal también puede verse reducido la cantidad de masa grasa que hay en el cuerpo sin alteración significativa en la masa muscular ya lo otro que se ha visto que en pacientes con resistencia a la insulina podría tener un efecto beneficioso y porque modera las glicemias en ayunas también hemoglobina glicosilá que es otro indicador de de diabetes también se ve modificado pero tiene otras cosas que podrían ser negativas también en su uso o sea si bien es cierto la composición corporal se puede ver modificada favorablemente y la pérdida de peso también también tiene otros efectos secundarios que hay que decidir qué es lo mejor para qué paciente por ejemplo si tengo un paciente que es que tiene una obesidad severa por ejemplo podría ser recomendado porque la pérdida de peso es más sustancial y la masa grasa también disminuye más sustancialmente pero tampoco la diferencia es tan significativa en relación a una dieta hipocalórica entendiendo que esa es la comparación y en eso obviamente la indicación médica de profesionales salud como nutricionista súper importante porque a lo mejor podría ser la antesala de una cirugía bariátrica absolutamente el justamente lo que tú indica yo creo que uno de los pacientes más más beneficiados son los pacientes que son preoperatorio a la cirugía bariátrica porque hay efectivamente una disminución de peso que es más drástica y más rápida y la disminución de el riesgo también en la cirugía pero ahí lo entendemos como un puente te fijas entonces es súper importante que las personas que estén en el programa entiendan que tiene que ser indicado que tiene que ser supervisado a propósito hablamos de cetas cetogénicas pero hay confusión también y aquí es súper importante que tú nos ayudes a aclararla silvana con la dieta ketogénica entonces mucha gente dice a cetogénica ketogénica entonces que nos ayudes un poquito a aclarar eso yo creo que la que la dieta keto que que surge en las redes sociales es lo que hoy día está con más en boga entendiendo que la dieta cetogénica la la clásica digamos la cantidad de hidrato carbono que tiene es muy bajita si tiene no sé 20 30 gramos diarios de hidrato carbono que es muy poquito y con un aporte normal de proteína versus la que tú me nombras que la dieta keto que es lo que lo que circula en las redes sociales que tiene un aporte altísimo de proteínas si no tiene un aporte tan alto de grasa o sea alto igual que en comparación a veces son 40 40 y 10 por ejemplo 40 de grasa 40 de proteínas pero estamos hablando de aportes proteicos por sobre los 15 2 gramos de proteína por kilogramos de peso que eso es muy alto y entonces la dieta cetogénica normalmente tiene un aporte normal de proteínas que puede ser 0 9 1 gramos por kilogramos de peso versus esta dieta keto que el aporte llega hasta 2 gramos de proteína por kilogramos de peso entonces hay una diferencia ahí y claro tú ves desayunos quieto por ejemplo que es huevo más leche más otros productos que también tienen proteína un almuerzo con pollo con huevo etcétera entonces con lácteos con muy alta cantidad de proteína y ahí hay como una diferenciación en eso correcto ahora entonces importante de igual forma poder evaluar la dieta que usted quiere seguir pero que sea de la mano de una nutricionista no es cierto que un doctor le indique esto porque si no claramente existen consecuencias y existen problemas después en la salud que las personas hoy día quizá no alcanzan a dimensionar producto de llevar dietas por cuenta propia claro lo que pasa es que eventualmente modas y dietas siempre van a seguir surgiendo no es cierto la la supervisión es súper importante súper súper importante médica nutricionista etcétera tiene que haber supervisión médica para cualquier tipo de tratamiento y este más incluso porque es una dieta muy difícil de seguir y para los pacientes que lo requieren tiene que ser muy cuidadosa porque es bien matemática y bien precisa ahora desde el punto de vista más más negativo podría decir cuáles son las consecuencias como son tan altas en grasa y tan altas en proteína obviamente el contenido gástrico se mantiene más en el estómago puede ser que disminuye un poquito el apetito por eso mismo pero por otro lado aumenta el reflujo gastroesofágico otra cosa que pasa es que por ejemplo los pacientes les dan náusea a veces tienen vómito malestares gastrointestinales son muy comunes en dietas que son muy altas en grasa otra cosa que ocurre es que el paciente tiene problemas gastrointestinales desde el punto de vista de la constipación es decir que les cuesta tener un tracto gastrointestinal más saludable porque son dietas que naturalmente son más bajas en fibra si entonces si bien es cierto tiene algunas cosas buenas también por ejemplo el mal aliento cuando hay muchas cetonas dando vuelta el aliento también se puede ver perjudicado se modifica porque hay muchas cetonas entonces tiene hay un aliento medio medio como se llama más antipático por decir algo entonces si bien es cierto perfiles como el lipídico no hay una una modificación importante desde el punto de vista de los lípidos bajan si los triglicéridos pero normalmente no no hay un una dificultad ahora yo quiero ser bien enfática desde el punto de vista de a quién no sí bueno porque eso es como como súper importante a quienes uno no debería indicarle una dieta cetogénica de las más clásicas no pacientes con diabetes tipo 1 con diabetes tipo 2 si entendemos que son pacientes que tienen una función renal que está ya alterada y sobre todo con las dietas keto que son muy altas en proteína uno que tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de paciente por la alta carga que genera un alto consumo de proteína si desde el punto de vista de la función renal del diabético obviamente hablando de eso mismo pacientes con enfermedad renal crónica o con enfermedad con insuficiencia renal tampoco es una indicación de esta dieta por ejemplo embarazadas lactantes son pacientes que no se les debe indicar o no se les debería indicar con pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares pacientes que tienen por ejemplo arritmias tampoco y otros pacientes que también están como muy ávidos de bajar de peso por ejemplo los pacientes que tienen trastornos alimentarios creo que puede profundizar en un trastorno indicando este tipo de dieta de acuerdo interesante tema muchísimas gracias por estar hoy día silvana con nosotros estoy seguro que respondió a muchas preguntas inquietudes y estas diferencias que hiciste que se prestan para muchísima confusión para las personas para la población en general muchísimas gracias estar con nosotros agradecimiento especial a la universidad del desarrollo por supuesto de casa de estudio de la cual eres parte así que también un saludo cariñoso para ellos también muchas gracias por la invitación y espero haber aclarado la mayor cantidad de dudas con respecto a dieta así fue muchísimas gracias nos vemos pronto gracias nos vemos chao que esté muy bien muchas veces las dietas de moda o consejos sobre salud se pasan de boca en boca entre familiares y amigos sin embargo todos los organismos son distintos y pueden reaccionar de diversas formas frente a cambios repentinos por esta razón es que siempre es recomendable que antes de tomar una decisión usted en este área de cambiar su alimentación consulte con un especialista en este caso en cambios alimenticios con una nutricionista quien va a evaluar su estado y va a recomendar obviamente lo mejor para su condición si usted quiere volver a este segmento lo puede hacer por supuesto en nuestra página web www.mundodec.com pausa y volvemos